¡Suscríbete al canal! En lo que es extrusión, por cara, cielo raso, imposta o canalón Vamos a trabajar con cubierta por perímetro Y vamos a decirle que el nivel base va a ser el nivel 2 Aquí tenemos diferentes tipos de cubierta Vamos a utilizar esta Y vamos a empezar a crear nuestra cubierta Vamos a crearla hasta acá Y creamos un simple rectángulo Y vamos a darle OK Y ya hemos creado nuestra cubierta Aquí la podemos ver No se ve muy bien que digamos Pero se entiende Ahora vamos a irnos a la vista Vamos a terminar este emplazamiento Vamos a darle doble clic Y bueno, porque sale a 4 aguas O sea, a 4 direcciones 1, 2, 3, 4 ¿Qué define eso? Bueno, eso lo definen estos triangulitos de acá Y como los quitamos Bueno, le podemos decir Quitar, definir pendiente De esa forma Vamos a tener Si quitamos los 4 Vamos a obtener Un techo mucho más plano Vamos a darle nuevamente clic aquí Y podemos decirle que lo queremos a 2 aguas Si le definimos pendiente por acá Esta sería un agua Bastante grande Ya vamos a acomodar eso Y esta sería Vamos a seleccionar esta de aquí Y esta sería a 2 aguas O con 2 pendientes Que sigue estando demasiado grande Podemos reducirla directamente desde acá O podemos especificarle Nuestros grados de pendiente Vamos a dejarla en 10 Me parece que está bastante bien No necesitamos tampoco una pendiente Tan grande ¿Y qué pasa aquí ahora? Bueno, en los En estos muros Vamos a irnos A la vista en nivel 1 Vamos a irnos a esta vista mejor A la vista oeste Y vamos a Colocarle una vista ensombreado Para verlo mejor ¿Y qué pasa con estos muros que tenemos aquí? Bueno, podríamos hacer dos cosas Una sería la La versión larga Otra sería la versión corta Yo voy a hacer la versión larga Otra sería que estos muros Podemos simplemente Llevarlos hasta acá Voy a decirle eliminar restricciones Podemos empezar a editarlo Le damos doble clic al muro Y empezamos a editar su perfil Podríamos hacer lo mismo Editar muro Levantamos Le decimos que si queremos Terminar restricciones Esta línea de acá La vamos a llevar hasta acá Vamos a crear una nueva línea Y le vamos a dar tr Para el comando trim O recortar Y aceptamos Y esta sería una opción Que sería la opción larga Y la opción corta sería esta Enlazar parte superior a base Le vamos a decir parte superior Y le decimos Que queremos enlazarla A la cubierta Y ahí ya la tenemos Completamente enlazada Noten que queda Igual que estas Así que voy a darle Control Z a todo Noten que es mucho más rápido Vamos a acomodar eso Ahí está perfecto Voy a seleccionar Todo lo que tengo A darle filtro No seleccionar ninguno Y quiero seleccionar solamente Los muros 25 muros Y a todos ellos Voy a decirles Enlazar parte superior Con esta cubierta Excepto el muro cortina Bueno, no importa Voy a cancelar por acá Seleccionar Muros Bien, ya quité el muro cortina Ahora sí Vamos a enlazar Perfecto Y con las columnas Podemos hacer exactamente Lo mismo Columnas O pilares Pilares estructurales Y vamos a enlazar Y vamos a enlazar también Perfecto Y bueno, esa es la forma En que creamos Cubiertas Y en la forma Con la cual podemos Enlazar las cubiertas Perdón Que podemos enlazar los muros A cubiertas inclinadas Y vamos a enlazar las cubiertas